El Consejo Nacional Electoral CNE, dentro de la investigación que adelanta sobre la financiación de la campaña del jefe de Estado Gustavo Petro, solicitó a la diana información de varias personas y empresas involucradas donde se encuentra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña. Del mismo modo, el organismo ordenó una inspección ocular al informe de la auditoría elaborado por la empresa Nexia Montes y Asociados sobre la primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico. Además, solicitó copias de los papeles de trabajo del cruce de comunicaciones, correos electrónicos y documentos entre el grupo auditor y el personal de la campaña, así como la información que se considere conducente, pertinente y útil para la presente actuación administrativa, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. El organismo solicitó también la declaración del último bollón tesorero de la campaña presidencial para que entregue detalles como el tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo la financiación de la campaña. ¡Gracias!